Y yo en mi casa sin un duro, fumando un canuto muero, frente a la tele en el sillón, Tiendo la vida a trabajar, la nevera ya vacía, no queda cerveza fría, ninguna idea en mi cabeza, que pienses que algo puede ir mal. Estómago vacío, estómago vacío, estómago vacío, de mi reivindos. Y a menudo pienso y no puedo pensar, con la boca seca no puedo ni hablar, cuando todos dicen la vas a pillar, se equivocan y todos pues la llevo ya. A quitarse todos buscan solución, yo para cogerla pierdo la razón, ponme otra nena que esto se me va, porque tengo el... Estómago vacío, estómago vacío, estómago vacío, de mi reivindos. Nena, dame alegría, ponme una birra fría, Porque yo ya lo sabía, que hoy no era mi día, la oncia de los cubatas, tiene muy mala pata, porque yo ya lo sabía, ya lo sabía, que me cabe en comisaría. Estómago vacío, estómago vacío, estómago vacío, de mi reivindos. Estómago vacío, estómago vacío, estómago vacío, de mi reivindos. Estómago vacío, 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 estómago vacío vacío, estómago vacío vacío, estómago vacío 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 vacío, estómago vacío 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 Gracias.